Hoy en nuestra sección de seguridad vial vamos a hablar con nuestro experto Tony Canoves Tony, buen día de chalecos porque es obligatorio llevar un chaleco en una moto, en un coche, en un camión y sobre todo un peatón Tony Canoves, vamos a hablar con los peatones ¿Es obligatorio llevar chaleco? Bueno, un peatón tiene que llevar chaleco obligatoriamente fijaros bien, empoblado por supuesto que no pero fuera de poblado vamos a imaginar carreteras doble sentido y desde la anochecer al amanecer eso es lo que dice el reglamento de circulación lo que pasa que si durante el día también lo lleva ostras, no jamás, ¿eh? Sí, porque el reflectante es como los coches ¿por qué desde hace unos ocho años a los coches de nuevo diseño se les obliga a que de fábrica ya tengan luces diurnas para ser vistos? porque se considera que casi el 20% de la gente que tú te cruzas o va con alcohol o drogas o va distraído o no ha dormido bien medicamentos por tanto, el hacerse ver es fundamental cosa que en España hace años que las motos están obligadas a llevar las luces por tanto, las recomendaciones de peatones que lleven chaleco de día obligaciones solo de noche los peatones y en carreteras vamos a los coches correcto los coches tienen que llevar uno siempre aunque es útil llevar más respuesta típica de examen yo llevo cuatro en el coche porque todo lo que sea elementos que obligatorio uno aconsejable más además, tienen que ser reflectantes no aconsejables llevarlos en la maleta sino a mano no aconsejable ponerlo en el respaldo de asiento porque con el sol luminoso que tenemos en Mallorca pierde la intensidad las propiedades reflectantes y cuando es obligatorio que el conductor se lo ponga pues en poblado nunca es obligatorio cuando salga del coche la respuesta de examen sería en vías interurbanas pero tanto de día como de noche así como en el peatón hemos dicho que solo es de noche la obligación el conductor de un coche ya estoy obligado aunque sea durante el día eso es lo que dice el chaleco y tiene que estar homologado con los colores típicos puede ser el fosforito pistacho pero puede ser rojo pero lo importante es que esté homologado y muy reflectante Tony, cuando tenemos accidente o tienes que cambiar la rueda y tal ¿toda la gente que está dentro del vehículo tiene que permanecer dentro del vehículo o es recomendable que salga fuera y se vaya a una zona si puede ser dentro del sembrado o cualquier sitio fuera del vehículo claro lo esencial porque la gente sobre todo efectos de examen no es lo mismo calzada que arcen o fuera del arcen porque a veces en las fotos del examen puede saber ¿está bien este vehículo en la calzada o en el arcen o en el arcen lo que tú has dicho lo esencial es que esté el coche fuera de la calzada pero si está en el arcen en el arcen tú puedes bajar porque estás en el arcen en la autopista no circulan los coches por el arcen por tanto pero eso sí se recomienda que si fuera del arcen hay espacio que el coche se deje allí entonces si se deja fuera del arcen ya no es obligatorio poner el triángulo el triángulo es cuando es obligatorio cuando hay calzada porque no hay arcen o en el arcen pero fuera del arcen ya no es obligatorio porque ya sea el campo fuera del arcen por tanto y si están fuera de la calzada las personas del coche pueden bajar por supuesto es en la calzada donde está siempre prohibido que bajen y circulen por la calzada parece mentira que hablemos de chalecos y ahora ya tenemos que hablar también de los vehículos como los patinetes vehículos de movilidad personal ahí está estos siempre tienen que llevar el chaleco bueno tienen chaleco en Palma cuidado porque es que es una ordenanza de Palma que ha sido una ordenanza que ha reforzado que lo puede hacer reforzar que sea obligatorio aquí a nivel nacional no lo es hay unas obligaciones lo que dijimos que tiene que ser uno máximo 25 que no puede ir por carretera también lo dijimos pero luego cada municipio cada entidad local hará su ordenanza correspondiente y en Palma si quiere llevar el chaleco y me parece bien yo si en San Serbea hacen una normativa también sugeriría que sea obligatorio porque son usuarios vulnerables es la palabra típica el peatón los patinetes los ciclistas y los motoristas tanto si es ciclomotor como motor son usuarios vulnerables entonces por eso es obligatorio que lleven la luz en las motos por tanto además no solo esto el conductor de una moto que veo ese cuadro con el color pistacho tengo un amigo que tiene un hotel de Calabona que es increíble el casco el reflectante la ropa que lleva reflectante incluso las botas tiene su luminosidad que te vean bien porque es que hay muchísima gente que se distrae hay que hacerse ver y por eso lo que dijimos del gel flash también es decir ya va a salir en 2021 pues que en vez de los triángulos lleves gel flash hombre porque porque más efectivo es una luz LED y además no estamos acostumbrados pero cuando lo veamos ya le dejo ahí hay un vehículo porque el triángulo se pone a 4 metros cuando debería ponerse mínimo a 50 y se ve o no por tanto el gel flash me da una pregunta ¿será obligatorio? será obligatorio cuando sea en el 2024 toda esta moratoria y tal 1 pero puede haber más puede llevar de gel flash dices hombre claro tú puedes mínimo 1 es como lo que decimos del chaleco es mínimo 1 aunque es útil llevar más todo lo que lleve es que ayude a colocar esto porque son luces no deslumbrantes entonces no hay problema y hablando otra vez volvemos de los patinetes el otro día estábamos comentando en la redacción decíamos es que los patinetes la dirección general de tráfico ha prohibido que vayan por carretera pero al final llegamos todos a la conclusión de que es algo muy lógico ¿qué hace un patinete por una carretera? sí la frase que no tiene que tener ningún permiso de circulación ningún carnet que no de conducir no tiene que tener nociones de tráfico y le das un patinete y lo metes en la carretera es un peligro sí pero también las bicicletas tampoco necesitan carnet de conducir y también es un peligro y también van por carretera o sea la asociación de patinetes esto es algo yo creo que con el tiempo se va a corregir porque por ejemplo o sea de Granada que el presidente hablaba de un caso de Granada que de una población a otra hay unos carriles bici pero muy correctos fuera de la calzada separados físicamente entonces ahí se dice pero ¿por qué aquí pueden ir peatón y pueden ir bicicletas y no pueden ir patinetes y patinete lo importante es que ahora la policía tiene una herramienta para los excesos de velocidades y las conducciones negligentes o temerarias pero yo pienso que en Proceso en Severa cada millón tenemos un carril bici muy turizado por peatones poco por las bicicletas pero si los patinetes van con una velocidad adecuada yo sería de acuerdo pero bueno una cosa es que la gente está demoniciando cargando contra los patinetes claro pero es que es como las motos en general no nos pasa Julio que es que las motos no las motos no algunas motos porque aquí los motoristas profesionales chapo con sus distancias con sus elementos por lo tanto aquí lo mismo el patinete es ecológico es barato te puede transportar fácilmente por lo tanto además nos guste o no es que cada vez habrá más porque es que en Europa que había más lo que no podemos decir es que tendríamos que quitarlos y cuando tú vayas luego ya te parecerá bien entonces lo que hay que hacer es regular lo que se ha hecho hasta ahora y que hay que corregir estas cosas pero es que hace un uso ecológico es decir todo lo que sea ayer veía lo de Bill Gates que decía que en 30 años no tenemos que crear emisiones a la atmósfera es como cuando hablamos de la vida de cintura me preguntaron ayer Tony ¿estás de acuerdo ahora con el 80? ¿qué prefieres esto o lo de antes? hombre yo prefiero lo de ahora otra cosa es que yo era partidario de rebajar y hace años que lo decía y hubiese empezado por 100 pero si me van a elegir entre 80 y 120 pues prefiero 80 menos accidentes menos emisiones que lo que decimos por lo tanto el patinete es ecológico y cada uno puede enchuparlo por ejemplo ahora tenemos que la red de vehículos eléctricos todavía no podemos imagínate que ahora quitáramos los coches de gasoil y gasonea de golpe pero es que si no hay una red para dar incluso uno si tiene una casa en su casa pueden chupar pero en el piso no tanto pero el patinete no tiene muchos problemas por lo tanto lo que hay que hacer es no demonizar ni criminalizar al patinete sino a los que van rápido el tema de la vida el tema de la vida de cintura es otro tema porque el tema de la vida de cintura si que es verdad que ahora ha arrancado con 80 kilómetros y no va relativamente mal porque hay mucha gente que la actividad económica en Baleares está parada pero cuando el lunes ya se puso en marcha los centros comerciales los atascos ya se empezaron a anotar y cuando ese 25-30% de actividad en los polígonos y tal se vuelva a recuperar y turismo atascos va a haber a punta paga si bueno en esto yo ya te dije que yo era discrepaba un poco de que eso mejorara la fluidez no nos engañemos hace tres meses de 8 y media a 9 y cuarto de la mañana no iba la gente a 80 iba a menos porque estabas muchas veces detenido por tanto en estas horas ya la misma circulación ya hace que no vaya ni a 80 ni a 120 vas a menos muchas veces por tanto cuando venga más tráfico seguirá habiendo los atascos de antes otra cosa es que sí que se circula durante esos 8 kilómetros más tranquilamente y es bueno que hayamos igual lo hago en el futuro lo ponen a 100 no lo sé porque sí que es cierto que mucha gente se adapta y cuando ya llevas cinco días haciendo esto dios ostres es que ya me he acostumbrado eso es verdad que es lo que yo siempre digo en las carreteras de doble sentido yo nunca paso de 80 en las carreteras de doble sentido pero Tony también hay muy poca gente que cumpla la medida de velocidad tú vas a 80 kilómetros por la vía de cintura y te adelantan a 200.000 coches porque es que dijeron que no habría radar muy bien hombre desde siempre decimos sensibilización más medidas represoras y anuncian que no hay radares así no es mal así los que quieren ir a toda leche que son los que provocan accidentes y tal entonces les estamos dando pero también nos vamos a poner aquí a eso voy permíteme 20 segundos que se sepa que es con 6 de Mallorca tiene radares de estos que son trípodes y que están actuando y que es verdad que no los hay fijos en la vía de cintura pero es que los puede haber móviles que no los va a saber de hecho ya hay mucha gente que por tanto que se sepa que cada vez habrá más radares que es la forma en que esta gente que no cumple de las normas les pillen porque es que es que no puede ser la velocidad es la segunda causa de accidentes graves después de los pues Tony yo lo que tengo claro sabes que es digas que si me tengo renovado el carnet de conducir voy a ir a Central Medias Carvers porque allí tienes que llamar al 971 845 000 repito 971 845 000 te dan cita previa y solo por llamar te deberás un 10% de descuento y tengo un montón de centros elegidos por todo Baleares que por cierto había llegado a un acuerdo con ideas formación si porque sabes que pasa nuestra especialidad es renovar el carnet de conducir porque en 20 minutos se está todo hecho pero también se hacen todo tipo de certificados médicos de empresa de seguridad de armas entonces claro ellos han valorado mucho la ubicación de los 5 centros lo acabas de decir está en la zona de Marrachí es un tapón se me han acabado en Palma entonces con horarios entonces claro las academias competentes profesionales también dan más buen servicio al cliente si va que tengan que decir no tienen que ir todos a este centro es mucho más cómodo es más cómodo y sí hemos llegado con otras academias pero con él ya tocaba pues ya tocaba porque además es lo que yo le he dicho antes lo que ha unido ley y orden que no lo sepa nadie bueno muy bien sí hasta la semana que viene hasta la semana que viene gracias 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 ¡Gracias!